Es una oncea De media problemática Pero que leamos en la ciega Sus amigas son galácticas Pero la que me gusta es la estrella Que es la más bella La que se ve que eres tirarle rayo y centella Que siempre me espera y no se desespera La que es la noche a mí me desvela Te quiero pa' mí, mí, mí Soy el que te hace reír Dispuesto pa' ti, ti, ti Ya necesito que estés aquí Te quiero pa' mí, mí, mí Soy el que te hace reír Dispuesto pa' ti, ti, ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, ti Todos los días a ti te tengo que ver Siempre te tengo en mi cabeza y no sé por qué Eres mejor que la que un día imaginé Yo creo que de ti, mami, me enamoré Dale, que tú te aprendías Vamos para la disco, viramos por el día Que eres atrevida, eso lo sabía Pero tú siempre serás la mía Eres la estrella que es la más bella La que se ve que eres tirarle rayo y centella Que siempre me espera y no se desespera La que es la noche a mí me desvela Te quiero pa' mí, mí, mí Soy el que te hace reír Dispuesto pa' ti, ti, ti Ya necesito que estés aquí Te quiero pa' mí, mí, mí Soy el que te hace reír Dispuesto pa' ti, 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 ti Pa' ti, pa' ti, ti Ya necesito que estés aquí Es una once De media problemática Pero que leamos de la ciega Sus amigas son galácticas Pero la que me gusta Eh, eh, que eres para mí Necesito que conmigo estés aquí Pasábamos la noche viendo Netflix Y ahora sigue estando puesto pa' ti Solo dije sí Está también puesta pa' mí, yo lo sé Que recuerda todo como si fuera ayer Extraña mi perfume, yo extraño tu piel Así que cuando hablamos pa' el nuevo ver Dale que tú te aprendías Vamos para la disco, viramos por el día Que eres atrevida, eso lo sabía Pero tú siempre serás la mía Es que me gusta la estrella que es la más bella La que siempre quiere tirarle rayos y centella Que siempre me espera y no se desespera La que la noche a mí me desvela Te quiero pa' mí, mí, mí Soy el que te hace reír Dispuesto pa' ti, ti, ti Ya necesito que estés aquí Te quiero pa' mí, mí, mí Soy el que te hace reír Dispuesto pa' ti, ti, ti Pa' ti Ya necesito que estés aquí Dale, dale, que tú estás prendía Vamos para la disco, viramos por el día Que eres atrevida, eso lo sabía Pero tú siempre serás la mía Te quiero pa' mí, mí, mí Soy el que te hace reír Dispuesto pa' ti, ti, ti Ya necesito que estés aquí Oye... El que te hace reír Gracias.